Tú sabes que sí, existen muchos políticos que no son politólogos, ¿no? Pero si tenemos una formación que nos ayuda a tener conciencia de tener un país sostenible, sustentable, que esté en equilibrio con todo, bienvenido. Nosotros en nuestra asociación formamos a los jóvenes en todas sus dimensiones, físicas, sociales, intelectuales, que tengan conciencia. Tú te imaginas que nosotros siempre buscamos de construir un mundo mejor. Imaginemos un segundo que ese niño es un niño mejor, que es un buen hermano, que es un buen padre, que es un buen abuelo, que es un buen vecino, que es un buen ciudadano y que de casualidad diga, bueno, ahora voy a ingresar en ese camino que estamos conversando ahorita. General, debería ser un buen gobernante. Es la hora del café. Energía, la señal que se siente. Presenta Café Tarkani. Café Tarkani. Un espacio entretenido, pero con contenido. Invitados especiales con temas diversos. Conversación amena, endulzada con buena música. Con la animación de Ernesto Tarkani. Bienvenidos. Gracias, gracias, amigos, por la oportunidad de acompañarles. Bien temprano en la mañana, cada día, ocho en punto, ocho de la mañana, lunes a viernes. ¿Y a qué hora es tu café? En nuestro a las ocho, con Argenis Álvarez, está Fabiana. Buen día, Fabiana. Bueno, en control de las cámaras, sincronización de las imágenes para nuestro canal de YouTube. Y está en sincronización de sonidos y la música, la buena música, Argenis Álvarez. Hablándoles a Ernesto Tarkani. Es todo un equipo de la radio. Cada quien, bueno, en su área proyectando todo lo que queremos transmitir día a día con toda la energía. Así que, bueno, gracias a todos, amigos, por mantenerse acá. Gracias a nuestros patrocinantes también, nuestra gente que nos acompaña siempre, siempre, siempre. Esto es Café Tarkani por energía. Hoy tendremos invitados una representación muy importante de los Boy Scouts de Venezuela, porque están de aniversario de celebración. Van a estar con nosotros en el Café Tarkani, dándoles la bienvenida desde ya. Seguimos disfrutando de la buena música, amigos. Por energía, se siente el aroma de Café Tarkani. Ok, bueno, queridos amigos. Bueno, estamos conectados a través de la radio 99.9 FM. También a través, queridos amigos, de nuestro canal de YouTube. Esto es Energía 99.9 FM para que nos conecten. Hoy nuestros invitados especiales dentro de un momento van a estar con nosotros. Representantes de los Boy Scouts. Fueron creados en 1908. Ya tienen 115 años aproximadamente, sí. En el ámbito mundial fue creado en Inglaterra por Baden Powell. Y, bueno, tienen una normativa particular, una inspiración que tiene que ver con los valores en la formación de los niños y los jóvenes. Qué bueno. Entonces, amigos, ya lo saben. Hoy como invitados especiales. Y nosotros, bueno, hemos mencionado en relación a Darácula como personaje relevante de la historia de Darácula y su castillo que está en Rumanía. Rumanía. Me gusta más Rumanía. Gente que le dice Rumanía. Entonces, bueno, toda una historia también de un personaje nobiliario. Entonces, en la vida real era conocido como Vlad Tepes o Vlad Drácula. Nació en 1431, en el siglo XV, en Transilvania, en la actual Rumanía. A ver, porque eso fue, yo conozco la historia de esa ciudad. Eso fue, perteneció al país Hungría, con raza húngara, todo el mundo allí. Pero, bueno, posteriormente esa parte, esa porción de Hungría se trasladó a Rumanía. Y, bueno, allí quedó Darácula, porque eso fue en 1918, por ahí que fue ese, no traslado, ese movimiento de frontera en Transilvania, pero Darácula del siglo XV en Transilvania, la actual Rumanía. Fue presidente, perdón, presidente no, perdón. Fue príncipe de Balakia, un estado vasallo del Imperio Otomano. Ese es Darácula. Y es considerado uno de los más importantes gobernantes de su nación. Darácula. Vlad, ese era Vlad Tepes, que era su nombre. ¿Por qué es tan famoso Darácula? Este príncipe rumano, bueno, principalmente o inicialmente húngaro, se hizo famoso en el siglo XV por su crueldad y sus prácticas sanguinarias en la guerra. Que le hicieron aún más temido entre la población. Un clásico de la literatura del terror, la vanguardia. Han habido películas, han habido libros. La historia de Darácula verdaderamente relevante. La novela escrita de forma epistolar, a modo de diarios y con pequeños saltos. Bueno, el epistolar me lleva a cuestiones de cartas, ¿no? El epistolar de cartas, a modo de diarios y con pequeños saltos en el tiempo, narra la desmesurada ambición del poder de Darácula. Un hombre solitario, cultivado, aristocrático y terriblemente terrorífico, que vivía aislado en un castillo decadente y que se traslada a Londres para conseguir sus fines. Bueno, miren, de verdad que es una historia. Quiere decir diablo. Darácula, en traducción, quiere decir diablo. ¿Qué tal? Eso representa para los turcos otomanos a quienes la literatura los endilga por su pueblo potestad. O les endilga ser su pueblo potestad. Los otomanos. Darácula es un nombre y una historia, una leyenda, una verdad y una fantasía. Es uno y muchos a la vez. Uno histórico y muchos en las artes cinematográficas y literarias también. ¿Qué te parece? ¿Quién venció a Darácula? En el año 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pero su historia, bueno, continuó, se hizo famosa. ¿Dónde nació Drácula? Su objetivo era Hungría y los principados de Balaquia y Moldavia. Moldavia es un país ahora, hay vecinos a Rumanía. Hungría y los principados de Balaquia y Moldavia, la actual Rumanía. Vlad III nació en 1413 en Transilvania, en la ciudad de Sishuara. Sishisuara, ajá, Sishisuara. Era descendiente del fundador del estado de Balaquia. Mira, vi ese nombre de Sishisuara, muy cercano a Maros Bachelet, donde yo había mencionado hace un momento. ¿Quién convierte en vampiro a Drácula? En la película, Vlad fue convertido en un vampiro por Dios. Dios, toda una historia que se generó, pero era un personaje real, un personaje de mucho poder. Y bueno, yo tengo una historia personal. Esto lo estamos leyendo aquí de algunos elementos de información que tiene que ver con Drácula. Pero aquí tiene algo de la Biblia, dice, los vampiros más antiguos entraron en un estado de letargo. La profecía dice que la noche en que despierten, devorarán a toda su prole, por decir, para recuperar fuerzas. O progenle, el término, progenie, 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 dice aquí progenie, para recuperar fuerzas. Es en esta profecía en la que se basa el Sabbat, que dice que hay que encontrar a los antediluvianos y exterminarlos para evitar el apocalipsis. Esto es lo que dice la Biblia de los vampiros. Pero se hizo famoso por empalar. ¿Saben lo que es empalar? Bueno, penetrar a alguien con un palo y, bueno, esa es la forma de ponerlos a sufrir hasta la muerte. El empalamiento es un método muy cruel que Vlad, el propio Drácula, utilizaba reforzado con espinas el final de las estacas. El final de las estacas los reforzaba con espinas que se introducían por el ano de la persona hasta que saliera por la boca. Los empalaba y los dejaba allí hasta morir. Era muy dramático. Yo tengo mi historia personal que leí hace mucho tiempo, que decía que parece que alguien asesinó a su esposa y era una venganza en función de su querida esposa. Y por eso los persiguió hasta todos empalarlos y matarlos de esa manera. Bueno, historia de Drácula, historia de la humanidad, historia, historia, historia. Amigos, estamos esperando a nuestros invitados, representantes de los Boy Scouts. A través de Energía tendremos este programa especial dedicado a esta organización tan relevante de más de 100 años en el mundo. Y con muy buena presencia en Venezuela. Siempre listos. Ya volvemos, amigos. Por Energía se siente Café Tarkani. Y bueno, queridos amigos, estamos con ustedes a través de la radio 99.9 FM. Energía se siente el aroma del Café Tarkani. Siempre en una onda muy positiva, muy por el futuro, muy por las buenas cosas de la vida. Y también estamos en nuestro canal de YouTube. Esto es Energía 99.9 FM. Hoy un invitado especial tiene que ver con los Boy Scouts de Venezuela. Y en el mundo tienen una formación de más de 100 años. Y tenemos a Gerson, el ingeniero Gerson Noguera, para hablarnos. Él es el comisionado regional de Aragua de los Boy Scouts. Es una agrupación, una organización que enfatiza los valores, sobre todo a los jóvenes. Y es importante en función de su participación en la sociedad venezolana, en este caso aragüeña, y del mundo. Vamos a hablar de los Boy Scouts y bueno, dándole la bienvenida al Café Tarkani a Gerson Noguera. Gracias por estar con nosotros hoy en El Café. Bienvenido. Gracias, amigo. Con mucha energía el día de hoy. Qué bueno. Los Scouts de Venezuela estamos celebrando nuestros 110 años. De que ese muchachito de 12 años, llamado Román Ocando Pérez, en un viaje que realizó a Curazao, vio un desfile y se enamoró. Ah, yo pensé que era en Barranquilla, un viaje que hizo a Barranquilla. Bueno, casi, casi, casi. Entonces, continúa con la historia. Ah, bueno, entonces vio un desfile de unos Scouts y consiguió un libro que se llama Escultismo para Muchachos. Se vino para Venezuela y con unos amigos fundó la primera patrulla Scouts, llamada la Patrulla Lobo, hace 110 años. 110 años. Pero la organización a nivel mundial tiene más tiempo, un poquito más. Sí, 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 un poquito más. Yo leí que en 1908. Sí, sí. En la fundación. Sí, ahorita cumplimos 116 a nivel mundial y 110 en Venezuela. O sea que fue bastante rápido la incorporación de Venezuela a esa organización mundial. Sí, sí, fíjate que por los jóvenes, los jóvenes siempre transmiten energía y empiezan a compartir y crear. Entonces, nos enfocamos en eso, en la creación y formación de los jóvenes en todas sus dimensiones. Ahora, los lineamientos, iba a decir, los lineamientos o las líneas inspiradoras de ese movimiento Scout como principios y valores para la vida. Si tú nos puedes enumerar o hablar un poco de eso, como motivación especial para participar y para que esa organización contribuya a la buena formación de los jóvenes principalmente. ¿Sabes qué? Nuestro fundador fue un militar llamado Baden Powell, ¿no? Y él escribió un libro para que los jóvenes pudieran explorar y esas cosas. Y resulta que los jóvenes militares y los jóvenes no militares fueron los que adoptaron ese libro y empezaron a hacer las actividades que él marcaba ahí. Y se dio cuenta de que no haber escrito un libro para jóvenes se convirtió en una guía de formación en valores para muchos jóvenes a través de la naturaleza. ¡Qué bueno! Ah, la naturaleza era como la base, ¿cierto? Sí, sí, el contacto con la naturaleza. La inspiración. Ahora, estaba haciendo un comentario relacionado con eso en una formación que hay actual. Ya eso lo vamos a comentar. Pero te quería preguntar en relación al término que manejaste hace un momento que decía escultismo. Explícanos un poco eso para que la gente esté bien clara de lo que es escultismo como representación de esos valores de los escados. Bueno, el escultismo es el conjunto de todas esas ideas que el fundador nos hizo llevar. Nosotros somos escados y practicamos escultismo, practicamos valores, practicamos ciudadanía. Estamos enfocados en desarrollar nuestro propósito, desarrollar al joven en todas sus dimensiones físicas, sociales, intelectuales, espirituales. Y tener un joven integral, un joven que sea capaz de estar preparado para la vida, para cualquier situación que se le presenta. Mira, eso se originó en Inglaterra, ¿cierto? En Gran Bretaña. Sí, sí, en Inglaterra. Ajá, ¿y en qué países ha sido relevante? ¿En cuántos países del mundo está? ¿En cuántos continentes? Bueno, te puedo decir que solo no estamos en cuatro países. Ajá, se lo hacemos a revés. Sí, sí, sí. ¿Cuántos países tenemos del mundo? Casi 200. Sí, 200, ¿no? Sí, 200. Ciento noventa y cinco, ¿no? Sí, sí, pero solo en cuatro no... Solo en cuatro no está la organización de los scouts. Sí, sí, tienen algo parecido, pero que no es. De resto, todo el mundo, somos una gran hermandad. De hecho, hoy tenemos un encuentro interamericano con adultos que se llama Redes. Hoy arranca. Tenemos unos jóvenes que van a ir a Corea. Ahorita en agosto tenemos también el MOOC nacional, donde vamos a tener a los jóvenes entre 16 y 20 años. Y aquí en Aragua tenemos nuestro campamento regional de patrulla a inicios del mes de agosto. Qué bueno, qué bueno. Interesante. En esta organización de celebración, ahora 110 años en Venezuela, Movimiento Scout. Y yo pensé que estaba como un poco en el olvido, pero están activos. Sí, sí, totalmente. De hecho, la pandemia nos ayudó mucho en volver a tener los pies sobre la tierra y aprovechar de una calamidad una oportunidad, una oportunidad cercana a los muchachos, una oportunidad de ser una alternativa real para la juventud venezolana. Mira, entonces, en cuanto a la indumentaria de los scouts, esa tiene que usar como un corbatinga una cosa. ¿Por qué el huesito, un hueso en la corbata esa? Porque se tenía que sujetar con algo. Con algo, un hueso, ¿verdad? Yo recuerdo eso hace mucho tiempo. Entonces, tú buscabas un hueso como de reje, así un huesito picado, que tiene un hueso donde está, un hueco, perdón, donde está el tuétano. Entonces, eso lo adaptabas y lo ponías en la corbata, así un huesito en la corbata. ¿Eso se mantiene, esa idea? Algunos utilizan el hueso, otros hacen un nudo cabeza de turco, pero es un sujetador, es un sujetador que nos ayuda a tener nuestra pañoleta. O sea, que los muchachos le dan un significado muy grande a la pañoleta. La pañoleta es el distintivo que los identifiquen cada uno de los grupos, pero los muchachos lo llevan un poquito más allá. Ah, eso va con colores y todo, ¿no? Sí, 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 que identifica cada uno de los grupos, pero los chamos le ponen un significado más impactante, ¿no? Y hay que respetarle, es su honor, es su promesa, es recordar que todos los días debe hacer una buena acción a alguna persona. Por eso es que le colocan un nudito en la punta de la pañoleta para que no se le olvide que debe hacer una buena acción. Bueno, sí, ahí están los valores y los principios, deben ellos mantenerlos y protegerlos y defenderlos, y bueno, y promoverlos también, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Bueno, amigo, hoy estamos conversando con Gerson Noguera, él es el comisionado regional de los Boy Scouts de celebración de aniversario, precisamente es el día de hoy. Mañana. Mañana. 27 de mayo. 27 de mayo, mañana, sábado tienen actividad, hoy también tienen actividad, hoy lo estamos destacando a través de energía en el Café Tarkani. Vamos a escuchar un poquito de música para los Boy Scouts de Venezuela, ya volvemos con nuestro invitado en el Café Tarkani. Estamos en el Café Tarkani, ya despidiendo la semana, este mes se ha ido rapidísimo, el quinto del año, ya avanzamos pronto en el primer semestre del año 2023. Bueno, está pasando bastante rápido, vienen las lluvias, están anunciando muchas lluvias, ahora los fenómenos se llaman niño y niña. Si hay mucha agua, es la niña. Y si hay sequía, es el niño. Bueno, esos son los cambios climáticos que ha habido. Por cierto, que vamos a conversar con nuestro invitado hoy, es Gerson Noguera, comisionado regional de Aragua de los Boy Scouts, de los Scouts, Scouts de Venezuela, ese es el movimiento. Bueno, está celebrando 110 años en Venezuela, mañana mismo, 27 de mayo. Entonces, enhorabuena, felicidades. Estamos conversando de todo ese movimiento. Me hablabas ahora, Gerson, o Gerson, en relación a la cantidad de militantes, por así decirlo, o participantes de este movimiento Scout del mundo. Sí, sí, estamos próximos, un número cercano a 50 millones. Caramba. Y aquí en Venezuela, en el primer trimestre, llegamos a casi los 6.000, y generalmente, cuando cerramos el año, estamos doblando la cantidad de jóvenes que estamos atendiendo. Ah, se tiene sus movimientos así, cíclicos, por así decirlo. Sí, sí, es que recuerda que venimos recuperándonos de un encierro. La pandemia, el encierro, todo eso. Sí, sí. Ha ido aumentando la participación de los Scouts. Paulatinamente, paulatinamente. Mira, y ahora, este programa de radio, por supuesto, sirve para que la gente escuche el nombre de los Scouts de Venezuela, para que se motiven, para que los jóvenes puedan saber que existe una organización que los va a organizar, que les va a inculcar valores, que eso es importante eso. Hay muchas agrupaciones diferentes, como los Rotarios, los Rotarios Jóvenes, el Rotarac, y una cantidad de movimientos religiosos también, que buscan generar los valores, sobre todo en las personas jóvenes, ¿cierto? Sí, sí, fíjate que nosotros estamos abiertos a todos, sin distinción de credo, raza, condición social. De hecho, tenemos muchas personas de todas las agrupaciones que nombraste que también son Scouts. Es un complemento para todos. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo te estaba comentando de algo en lo que hemos estado medio, o casi, o muy poco, participando de un movimiento que está orientando hacia los políticos, los que quieren ser políticos y los que quieren ser gobernantes en diferentes niveles, pero más hacia lo local, ¿verdad? Este es un movimiento que se ha generado a nivel internacional, que tiene sede en México. Estamos participando allí a través de, bueno, de un logro de una entrevista internacional, como empresarios del turismo, y entonces resulta que ellos quieren hacer la formación para los políticos que en el futuro van a tener el control de ciertas localidades, como las ciudades. Todo eso basado principalmente en los objetivos de desarrollo social de la ONU, ¿no? El respeto a la naturaleza, en primer lugar, es la línea básica de este grupo para que la gente tenga esa formación, porque muchas veces los gobernantes creen que por tener un cargo gubernamental, ¿verdad?, les da potestad para cortar los árboles, por ejemplo. Sin embargo, ahora la gente está muy pendiente. O de crear un proyecto, crear algo que puede ser en beneficio de la comunidad, pero que va en detrimento del ambiente natural. Y ahora mencioné, bueno, por casualidad, yo diría, o por intuición, el niño y la niña, los desequilibrios que tenemos a nivel ambiental, que tienen mucho que ver con todo lo que hemos afectado a la naturaleza. Esa formación va en ese sentido, de que tengan el criterio. Entonces, los gobernantes tienen que tener esa formación básica de respeto a la naturaleza, una formación, un conocimiento, porque en estos días había discusión de la función periodística, que mucha gente ocupa la función periodística como profesión y no son profesionales de esa área. Entonces, es muy difícil que un periodista o alguien sin profesión ejerza la profesión de médico. Bueno, no es tan difícil porque hay algunos impostores por allí, pero es difícil, no es tan fácil. O que vas a ser ingeniero, vas a ser un edificio y tú no vas a estudiar ingeniería, ¿cómo es eso? Pero entonces, la parte de la comunicación, sí, sobre todo ahora que hay redes, que hay diferentes formas de comunicar. Y los gobernantes, yo he dicho siempre en el tiempo, el abogado estudia Derecho, el médico estudia Medicina, y los políticos a veces estudian porque tienen una profesión equipo que les gustó y luego se meten a la política. Pero muchos no tienen una formación académica que a veces se requiere para poder gobernar, para poder tener niveles, para poder tener criterios de todo, sobre todo en la parte ambiental. Ahora, los scouts también dan esa formación, aquí queda la formación para esos políticos, y yo creo que ese es el camino para que podamos verdaderamente defender a la naturaleza, defender, preservar lo que tenemos como natural, como la esencia de la vida, es lo que justamente nos da la vida, la naturaleza. ¿Qué opina nuestro invitado, amigo, Gerson Noguera, y a través de los scouts de Venezuela y del mundo, cómo marcan esos lineamientos que tienen que ver con la esencia de la vida, que es el respeto a la naturaleza? Bueno, con respecto a la experiencia de México, tú sabes que sí, existen muchos políticos que no son politólogos, pero si tenemos una formación que nos ayuda a tener conciencia, de tener un país sostenible, sustentable, que esté en equilibrio con todo, bienvenido. Nosotros en nuestra asociación formamos a los jóvenes en todas sus dimensiones, físicas, sociales, intelectuales, que tengan conciencia. Tú te imaginas que nosotros siempre buscamos construir un mundo mejor. Imaginemos un segundo que ese niño es un niño mejor, que es un buen hermano, que es un buen padre, que es un buen abuelo, que es un buen vecino, que es un buen ciudadano, y que de casualidad diga, bueno, ahora voy a ingresar en ese camino que estamos conversando ahorita. General, debería ser un buen gobernante. Claro, porque tiene esencia, tiene principios, tiene valores, y tiene, bueno, respeto a la gente, respeto a la naturaleza, que diría yo que es lo básico, ¿cierto? Sí, sí, y nosotros tenemos en algunos casos muchos, o algunos miembros que están en esos caminos, y nos llena de orgullo ver las actividades que hacen, cómo han cambiado el sitio donde están haciendo influencia. Claro, ahora, nuestro comentario no es que hay un criterio en contra de los políticos, no, muy importante esa función, y el político, como muchas otras profesiones u oficios, tiene que tener una vocación. Hay gente que nace para la política, tiene sensibilidad social, tienen, bueno, emprendimiento, tienen ese sacrificio en función de apoyar a los demás, y de todas esas cosas que van aprendiendo en el camino. Lo que queremos es que tengan conciencia en función de lo natural, y del respeto a todos los principios de la vida. Claro, fíjate que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que es una, queremos futuro. Bueno, vamos primero a tener dónde, el espacio donde tener futuro, porque si no cuidamos nuestra casita, si no la pintamos, si no la arreglamos, si no sembramos, si no mantenemos todo, no tenemos un lugar donde vivir, no tenemos una casa donde llegar. Porque hubo una tala, una poda de un árbol, esos términos se confunden, habría que aclararlos bien, una cosa es la poda, hay una que llaman poda severa, o una poda ligera, y la tala, el árbol, hubo mucha discusión, y no es malo, porque es bueno que la comunidad esté atenta a todas las cosas que pasan, ¿verdad? Y hubo, bueno, mucha atención en función de eso. Entonces, bueno, yo creo que... El Samán, el Samán. No, no, supuestamente no era Samán, un caro caro, supuestamente en la Avenida de las Delicias. Bueno, la Avenida de las Delicias es delicada, es importante que los gobernantes estén atentos a eso, pero creo que hubo una muy buena respuesta. Yo escuché a alguien, representante de la alcaldía, que ahora es la institución encargada de todo lo que tiene que ver con la parte natural de la ciudad. Entonces, vio muy buenas explicaciones, y están muy claros en esa función, en esa labor. Pero yo recuerdo aquí, en el inicio de la Avenida de las Delicias, que hicieron unos trabajos allí, como de embellecimiento del inicio de la avenida, y hubo problemas hasta con el alcalde del momento, de turno, porque hubo que sacrificar un árbol, algo así. Entonces, la gente dice, mira, no, hay unas leyes, hay que aprenderse las leyes, la ley penal del ambiente, la ley de los bosques, la ley de todo. Entonces, dice, si se sacrifica un árbol, hay que sembrar uno más, otro. No, no es uno, tiene que sembrar varios. Exactamente. Yo creo que hablan de 10, tienes que sacrificar un árbol, bueno, tiene que sembrar 10 más. Hay que seguir sembrando, es importante sembrar, resembrar. Ahorita que vienen las lluvias, hay una misión árbol, es una cosa muy positiva, ¿cierto? Tiene tiempo, misión árbol, eso es fundamental, de eso estamos hablando, de que los gobernantes creen cosas que sean positivas. Entonces, bueno, están lanzando semillas en diferentes lugares, se han hecho jornadas con jóvenes, con estudiantes. Bueno, los scouts también pueden participar en eso, todo el mundo. Sembrar árboles, sembrar árboles, sembrar árboles. Bueno, si son, que dan frutos, mejor todavía, pero nos dan sombra, nos dan vida, nos dan aire puro, nos dan todo. Y estamos en un diseño de ciudad que es jardín y que tiene muchos árboles, ¿cierto? Bueno, últimamente nos han estado invitando muchísimo a siembra. O sea, estuvimos por el bulevar de la avenida Bolívar y recuperando unos araguanéis, sembrando unos araguanéis, y la gente está sabrosa. Bueno, mira, hay una avenida, bueno, Las Delicias, ese es un ícono natural de la ciudad. Pero tenemos por la vía de las ballenas también, todos esos espacios que van hacia el hospital, que hay de ambas partes, mejor dicho, en ambas partes, en ambos lados. Y tenemos unos apamates bellísimos y unos araguanéis también. Y ahí por los lados del limón hay unos árboles que son emblemáticos. Yo quiero hacer un acto especial, lo voy a anunciar allá, bueno, a lo mejor me van a tomar la idea, no digo nada, entonces. Hacer un árbol, un árbol no, un acto de reconocimiento a diferentes árboles que son emblemáticos. Hacer un tributo al árbol. Bueno, ya viene el día del árbol pronto. Sí, y es que en nuestra ciudad de Jardín tenemos acacia, apamate y araguanéis, que dan mucho color a la ciudad. Ese es lo triple A, acacia, apamate y araguanéis. Llenas de color la ciudad de Jardín. Mira, vamos a escuchar un tema musical, que la música también es una gran producción de la naturaleza. Los sonidos armónicos a través de la música para ustedes, amigos, en nuestro Café Tarkani. Ya volvemos. Eso es Café Tarkani, se siente por energía. Nuestro invitado, Gerson Noguera, comisionado regional de los Scouts, iba a decir los Boy Scouts. Antes a las chicas le decían Aquela, ahora como que están integrados de diferente manera. ¿Cómo es esa organización, amigo Gerson, en función de la participación tanto masculina como femenina? Bueno, nos dividimos en tres ramas, manada, tropiclán. Aquela es un personaje del Libro de la Selva y como la ambientación de la manada es esa, el jefe de manada le llaman Aquela. Y cada uno de los adultos tiene su cara, Aquela, Balú, Hattie, que son los personajes del Libro de la Selva. Ah, buenísimo. Eso lo utilizan entre los 6 y 10 años de edad. Después pasan a la tropa, que es entre los 11 y 15 años, y en el clan, que es desde los 16 hasta los 20 años. O sea, manada, tropa y clan. Exactamente. Qué bueno. Mira, entonces estamos hablando de Scouts de Venezuela, que tienen 110 años, que están cumpliendo ahora. Mañana es el día propio, aunque han estado celebrando toda la semana. Y eso tiene, tú dices, yo había sacado cuenta de 115, pero son 116 años en el mundo, desde que fue creado por Baden Powell en Gran Bretaña. Y que está en casi todos los países del mundo, menos en cuatro. Entonces, bueno, ya lo saben. La celebración, ¿cómo ha sido esta celebración, amigo Gerson, de las actividades y eventos que han realizado y que siguen realizando para exaltar y resaltar y destacar y celebrar esta semana y estos días especiales de aniversario de los Scouts de Venezuela? Ha sido genial la receptividad. Las radios de Aragua se han sumado muchísimo. Fíjate que el día de la toma de los medios es hoy. Estamos arrancando con ustedes. Pero muchas radios se sumaron durante toda la semana. Venga, venga, venga. Estamos pioneros hoy en el campo de Tarroestano. Exactamente. Estamos arrancando nuestra toma de medios acá en energía. Mañana les toca a los jóvenes tener sus actividades en los grupos de Scouts, donde deben hacer un selfie, realizando una actividad propia de Scouts. Haciendo un nudo, haciendo un amarre, haciendo una actividad propia de ellos. Y el domingo cerramos la semana de Scouts dando una misa que vamos a realizar en la iglesia del Carmen en Cagua, frente a la Plaza Azúcar. Ah, qué bueno. Una iglesia que está muy bonita, por cierto, ¿no? En Cagua, municipio de Sucre. Mira, entonces, habías hablado de 50 millones en el mundo, cantidad en Venezuela. En Aragua mencionaste la cantidad de Scouts que tenemos en Aragua. No, en Aragua estamos ya cercanos a los 600 jóvenes. Y estamos llegando ya, atendiendo a los amigos del Estado Huarico también. Qué bueno, qué bueno. Mira, algún mensaje. En cuanto a esos principios, hemos mencionado muchas cosas, pero no puedes decir como los lineamientos básicos que inspiran a los Scouts en función de sus líneas de vida. Principios, valores, que son los que se inculcan, que hemos venido hablando en el programa. Tenemos una ley y una promesa, Scouts. Nuestros principios son Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar. Tenemos unas virtudes que es abnegación, lealtad y pureza. Y nuestra promesa y nuestra ley de Scouts, que es un código de vida, algo que nos sugiere que es el Scouts de la naturaleza, lo agradece, la protege, el Scouts es amigo de todo, el Scouts cifra sonora y merece confianza, el Scouts es leal, el Scouts es servicial, el Scouts es puro en pensamiento, palabra y obra. O sea, nuestra ley Scouts no es prohibitiva, simplemente nos indica cómo debemos ser para formarnos como mejores personas. Mira, hay muchos movimientos de voluntarios en Araguéz, que hay muchísimos. He escuchado que es el Estado que tiene más grupos de voluntarios en todo. Voluntarios para defender la naturaleza, voluntarios para ayudar en los desastres, voluntarios para todo voluntario. Es una especie de voluntariado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, ¿ustedes participan activamente en situaciones que se presenten como apoyo, en elementos que pueden ser turísticos, en la visita de personas que vengan de otros lugares, como orientación, en situaciones que requieren la presencia de un grupo organizado? ¿En qué tipo de cosas o de actividades participan o pueden participar? Te comento que nosotros tenemos dentro de los miembros gente que está especializada en distintas áreas, ¿no? Y cada quien trata de hacer lo mejor posible en su ámbito de acción. Ejemplo, cuando tuvimos el año pasado acá las tragedias con las abogadas, nuestros jóvenes que eran especialistas en rescate y salvamento, estuvieron presentes allá dentro de su Cruz Roja, dentro de su protección civil. Dentro de otras organizaciones. Actualmente estamos realizando una actividad de impacto en las tejerías. Vamos a recuperar varias áreas, conjunto con la iglesia, para atender a muchas personas, para mejorarle la vida a la ciudadanía, a la gente que quedó ahí. Pero también hubo algo de una situación en el Castaño, ¿no? Sí, sí. Reciente en Palmarito y todo. Bueno, la estamos recordando ahora porque eso fue hace justo un año. Exactamente. Nosotros estuvimos por ahí los que eran especialistas en protección civil, en desmanejo de desastres, estaban activos donde están preparados. Y nosotros, los que no somos preparados en eso, nos ubicamos con muchos voluntarios a llevar comida, llevarle agua a la gente que está trabajando allá. Siempre apoyar por esa sensibilidad que hay. Mira, hay colores que identifican a los Scouts de Venezuela o del mundo. Bueno, nuestra flor de lis, nuestro morado en la flor de lis. La flor de lis, ese es el emblema. Ese es el emblema. Y nuestra camisa, que es la camisa verde, aunque estamos flexibilizando el uso del uniforme para que la gente, los jóvenes nos dijeron que a veces en algunas oportunidades era un muro. Y como estamos derrumbando muros para que la gente participe, porque tenemos que ser abiertos a todo, darle la oportunidad. Tenemos un programa de diversidad e inclusión donde estamos garantizando los espacios para que todas las personas tengan cualquier limitación física, intelectual, social. O tendencia. Exactamente. Bueno, adaptado a los nuevos tiempos, ¿cierto? Así es. Mira, esa flor de lis de color morado, dices tú. Sí, sí. ¿Es morado o vino tinto? Morado, morado. En color morado. Bueno, bueno, enhorabuena. Felicidades a los Scouts de Venezuela, a los Scouts del mundo. ¿Esa fecha 27 de mayo es nacional, regional o es...? Nacional, nacional. Nacional, nacional. Por la creación aquí de 110 años, imagínense, más de un siglo. Qué bueno, felicitaciones. Un buen representante en Gerson Noguera, porque tiene pasión por eso, conoce todos los lineamientos y, bueno, ha puesto parte de su vida en apoyar esa organización. Sí, sí. Felicitaciones. Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por abrir el espacio. Felicitaciones a los operadores de control. Ayer fue su día internacional. Eso, bravo a nuestros operadores y operadoras. Mira, a este operador nuestro lo que le gustan son las empanadas operadas. Bueno, todo el mundo tiene gustos y colores, ¿no? Gustos y colores y sabores. Exactamente. Y, bueno, colores, bueno, aquí tenemos el color del corazón, la apertura, la solidaridad con todos y el café Tarkan es también abierto para todas estas manifestaciones. Enhorabuena, Gerson Noguera. Un gran saludo y un gran abrazo a todos los Scouts de Venezuela. Nos vemos mañana en cada grupo y el domingo en nuestra misa. La misa en Cagua. Gracias, amigos. Seguimos con el café Tarkan y por energía o se siente el aroma de café Tarkan y. Gracias, Gerson. Por Venezuela, vale la pena. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.